¿Cuántas novelas llevas en total? Trece novelas. ¿La consentida? Rebelde, yo creo. ¿Eras mamá de Dulce María? Sí. Pues que luego en ocasiones ponen muy juntitas a la mamá y a la hija de edad, ¿no? Sí, pues era así como, pues digo, yo creo que le debe llevar unos ocho o diez años a Dulce. Fue una época bien especial esa novela, aparte que es la que más tiempo ha durado. Duró un año, dos meses de grabación. Ahora ya duran tres, cuatro meses y son series y todo, ¿no? Pero eso sí fue como una familia que, bueno, nos pasaban tantas cosas personales a todos. Me acuerdo a Nahí cuando andaba con ese niño, Poncho me parece, Dulce, que andaba con Christopher. Y bueno, andaban ahí. Yo con José Manuel, entonces nos contábamos nuestras penas, las tres, y llorábamos y todo. Y aparte Pedro Damián es un rey, es un placer. Y después de ser el productor, es un placer trabajar con Pedro Damián. Aprendí muchísimo y además se vio en todo el mundo esa novela. Sí, ¿cómo no? Y fue un exitazo. En Brasil la gente enloquecía con esa novela y todos los fans brasileiros que tengo, que son muchos, son por RBD. Oye, déjame regresar a como en el cine, donde bailabas arriba del...